Hoy te voy a comentar cómo poder ganarte 20 USDT con una simple inversión de 100 USDT. Es decir, vas a ganar un 20% de lo que inviertas. Si estás interesado, bueno, quédate a ver todo el video. Y como siempre, a mitad de cada mes en curso, sacamos una promoción con la gente de Bybit donde ustedes pueden ganar dinero por simplemente hacer un fondeo de dinero. ¿Qué quiere decir un fondeo? Bueno, básicamente depositar dinero en tu cuenta de Bybit. Esto es sí o sí para cuentas nuevas solamente y antes de seguir te voy a comentar una cosa. Tenemos esta promo que esto también trata sobre Bybit, pero este video trata sobre la tarjeta prepaga de Bybit. Entonces vos me vas a preguntar, ¿Puedo hacer ambas promos? La realidad es que sí, podés hacer ambas promos, pero esta tenés que hacerla primero y sí o sí es con una cuenta nueva. No es para cuentas viejas esta promoción. Si ya tenés cuenta en Bybit y por casualidad no pediste la tarjeta aún de Bybit, te recuerdo que podés ganar 30.000 pesos con la tarjeta de Bybit en tu primer consumo que hagas. En realidad es un poquito más, son 30.000 pesos, también son 10 USDT más por tu primera transacción con la tarjeta. Todo eso lo podés ver en este video de acá, que lo hice hace 3 días, así que miralo. Si querés hacer esta promo, que simplemente es registrándote en Bybit con el link que tenés abajo en la descripción, o como te iba a explicar ahora, bajándote la aplicación de Bybit, vas a poder aplicar a simplemente hacer esta promoción de hacer un simple primer depósito de más de 100 USDT, y al cabo de 14 días desde que depositaste, vas a ganar estos 20 USDT extra, que son totalmente retirables. Por ende vas a poder retirar los 100 que depositaste y estos 20, y estarías ganando un 20% de tu inversión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, bueno, este es el link que te lo dejo en la descripción. Vas a tener que registrarte en Bybit. Por primera vez vas a colocar en registrarte para desbloquear recompensas. Vas a clicar acá en email, pero vas a colocar acá donde dice registrese aquí, y te va a pedir un email, una contraseña y un código de referencia que sí o sí tenés que colocar mi código, porque esto es una promoción que la doy yo en colaboración con Bybit, y es 49823, si no lo colocás acá no vas a cobrar nada. Creas la cuenta y listo. Para registrarte ya lo expliqué mil veces, pero siempre el público se renueve, así que te lo recuerdo de nuevo. Bajás la aplicación de Bybit porque te recomiendo hacerlo desde la aplicación, ya que tenés que hacer un KIC sí o sí, es decir, proporcionar tu identidad de Bybit con el documento. Vas a colocar un email, una contraseña y el código de referencia que sí o sí es este código que va acá, 49823, lo colocás sí o sí porque si no no vas a cobrar nada. Te va a llegar un código a tu correo electrónico para confirmar que es tuyo, y luego te va a pedir verificar tu identidad con la aplicación de Bybit. Te vas a colocar en verificar ahora, te va a pedir fotos, documentos, frente y dorso y una selfie, y te aprueban en aproximadamente 5 minutos. Volvés al link que tenés abajo en la descripción, obviamente logueado con tu cuenta de Bybit, logueate porque si no vas a poder hacer esto, y vas a colocar en registrarte para desbloquear recompensas. La otra opción que también podés hacer si no querés registrarte con la aplicación de Bybit es apretar en el botón de registrarte para desbloquear recompensas, colocas en registrarte aquí y vas a poder registrarte desde acá, desde la computadora, pero bueno, ten en cuenta que vas a tener una cámara web sí o sí para sacar foto del documento y también una selfie, así que te recomiendo hacerlo desde la aplicación de Bybit. Y con tu cuenta nueva, una vez creada, vas a colocar en registrarte para desbloquear recompensas para unirte a la campaña, porque si no te registrás en la campaña, no vas a cobrar nada tampoco, así que eso es muy importante. Y esto tenés que hacerlo sí o sí una vez que haces el KIC nivel 1, que es como te dije antes con foto del documento y una selfie. Desde ahí vas a este link y colocas en registrarte para desbloquear recompensas. Una vez que ya hicimos todo, que nos registramos, hicimos el KIC, nos registramos en la campaña desde la página que te comenté, ahora sí íbamos a hacer un simple depósito. Y esto tiene que ser un primer depósito de 100 USDT o más, porque si no, no cuenta. Es decir, no puedes depositar 4 veces 25, 2 veces 50. Tiene que ser tu primer depósito mayor a 100 dólares. Y yo lo que te sugiero siempre es depositar mínimo 105 USDT para no tener ningún problema con la campaña. Vamos a activos, depositar, colocamos depositar cripto. Yo te recomiendo USDT, pero si tenés, no sé, Bitcoin, Ethereum u otra moneda, la depositás, tiene que ser un valor mayor a 100 dólares. Si depositás monedas volátiles como Bitcoin u Ethereum, por ejemplo, sabemos que varía su valor, a veces un 10 o un 20% por día, te recomiendo depositar 120 dólares de valor en esas monedas. Si es USDT solamente, o DAI o USDC, que son monedas estables, es decir, que valen siempre 1 a 1, deposita 105 y listo. Voy a colocar USDT. Acá voy a seleccionar la red que más me convenga. Yo como tengo USDT en FIWIN, voy a seleccionar BCC, BP20, y voy a enviar desde mi FIWIN a esta dirección, que es mi dirección de IWIbit. Y listo, una vez que tengo los USDT acá, no tengo que hacer más nada. Con hacer este fondeo al cabo de 14 días desde que hice el primer depósito, voy a cobrar estos 20 USDTs retirables. ¿Y dónde les voy a cobrar? Bueno, vamos al centro de recompensas, en el menú de inicio, y acá te va a aparecer tu recompensa. Vas a colocar en mis recompensas, y acá te va a aparecer este cupón, no le des pelota porque es un cupón para hacer trading, es un cupón para comisiones, así que no le des pelota. Pero te va a aparecer acá un bono de 20 USDT que vas a colocar en usar, y te van a aparecer acá en tu cuenta para que retires. Ten en cuenta que este dinero tenés que dejarlo acá estos 14 días, porque si no, no cobras nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si depositás ahora y al día siguiente lo sacás, no cuenta, ¿ok? Tenés que dejar este dinero los 14 días que dicen los términos y condiciones de la campaña. Si querés para no tener el dinero parado sin generar nada, vas a ir a inicio, Bybit Earn, ahorros Bybit, buscas USDT, como sos un usuario nuevo, tenés una, podés aprovechar este 300% de API, vas a colocar en hacer staking, para que te genere algún rendimiento extra solamente. Es que esto dura solamente un día, pero tengas un pequeño extra también, para que cuando retires el dinero, te ahorres la comisión de retiro de Bybit, que es de aproximadamente un dólar más o menos. Así que nada, lo dejas acá y listo. Esto te lo doy como consejo solamente por si querés invertir este dinero. O incluso si querés depositar más de 105, no sé, querés depositar 500 o más, y querés que este dinero genere algún rendimiento, bueno, tenés esa opción de mandarlos a Bybit Earn para que generen un pequeño interés. Y te recuerdo obviamente los términos y condiciones. Y acá dice que las recompensas son por orden de llegada, son 200 recompensas, por lo que tenés tiempo para hacer esto sin problema. Y acá nos dice que la recompensa se desbloqueará dentro de los 14 días posteriores a completar la tarea, es decir, a completar el depósito, en el centro de recompensas como te mostré recién. Por ejemplo, yo acá estoy generando 86 centavos de USDT al cabo de un día por poner este dinero en este ahorro de 300% de API. Pero como te dije antes, dura solamente un día, así que esto es para tener un pequeño ingreso extra. Si depositas 500, por ejemplo, tenés que hacer esto por 5, y serían aproximadamente 4 dólares extra. Cualquier duda que te surja respecto a la campaña, tenés obviamente la casa de comentarios para preguntarme lo que vos quieras, que yo con gusto te respondo. Suscríbete, activa la campanita, dale un me gusta al video, comentame lo que quieras abajo en la caja de comentarios, seguime en Instagram y también unite al grupo de Instagram de la comunidad del canal. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.